Hola a todos, gracias por estar una vez más en mi canal y vamos a empezar con los saludos que en este video son para Hola a todos, gracias por estar de nuevo aquí en mi canal estoy muy emocionado de grabar este video y como el nombre lo indica voy a hablar de muñecas que nadie quiso y a qué me refiero con esto bueno, son muñecas de las que yo vi comentarios negativos son muñecas que yo vi que se quedaron en las tiendas y las remataron a precios muy bajos y son muñecas que bueno, yo definitivamente pienso que a la mayoría de la gente no le gustaron más que a nosotros los coleccionistas y los que nos dedicamos a este mundo de las muñecas o de las cosas raras entonces si quieren ver esta lista y ver por qué digo que estas muñecas nadie las quiso sigan viendo este video bueno, con la primer muñeca que vamos a empezar tuvo varias versiones pero aún así tuvo comentarios de los papás que les asustaba su cara y no es otra que Scar Screams que es esta muñeca que tiene los ojos blancos y fue lo que causó conmoción estos ojitos blancos este, se ven un poco aterradores la verdad este, oí comentarios de varios papás sobre que esta muñeca se les hacía muy diabólica y pues de diabólica no tiene nada esta muñeca es hija de una banshee un espíritu allá del viejo continente y bueno, esta fue su segunda versión su primer versión fue para San Diego Comic Con que es la que está inspirada en el show que traía ese look después salió esta muñeca a petición de la gente que le gustó bastante y esta fue una Love Fashion que traía varias ropas después sacaron otras versiones de esta muñeca esta venía en un pack yo le cambié el cabello este es uno de mis re-roats me gustó mucho como se ve y creo que se ve más aterradora de hecho por eso la diría así y también tenemos otra versión que es esta y esta muñeca tuvo varias versiones porque si se vendió definitivamente si se vendió no es tan aterradora como otras o no causa ese impacto y más con el look sesentero que tiene creo que se ve bastante bonita pero bueno, esos ojos realmente son los que causaron conmoción en los papás y en algunas niñas que les daba miedo esta muñeca bueno, a mí me parece una muñeca muy bonita y este, aunque vendió relativamente bien fue una de las muñecas que se llegó a quedar en las tiendas al menos en la zona donde yo vivo este, estas muñecas yo las encontré por 3 dólares cuando el precio regular era de 14 este, las I Love Fashion vi muchas en descuento también que el precio regular de estas muñecas era de 25 dólares y yo por ejemplo la conseguí por 10 dólares entonces vamos a pasar con nuestra siguiente muñeca no querida bueno, la siguiente muñeca yo digo que salió porque hay un diseñador de muñecas muy famoso que se llama Dr. Frankenstein no sé si lo conocen lo pueden buscar en internet él crea muñecas Monster High muy, muy novedosas y entre toda la gama de muñecas que él ha creado este, creó las muñecas de 2 y 3 cabezas seguramente las vieron y esas muñecas fueron muy cotizadas y mucha gente intentó hacer esos cuerpos para tener una muñeca con 2 cabezas yo creo que Mattel vio esto y él decidió sacar su muñeca con 2 cabezas y es Perry y Pearl las hijas de Hydra estas muñecas realmente a mí me parecen muy bonitas pero son muñecas que realmente son muy impactantes una muñeca con 2 cabezas y ese cuerpo este, pues es impactante sobre estas muñecas oí comentarios de está horrible que fea muñeca que fea se ve con 2 cabezas yo no se la compraría a mi hija y bueno a mí me parece una muñeca muy, muy bonita estas muñecas realmente bajaron de precio muy, muy, muy rápido yo esta sí la compré de salida y me costó 20 dólares pero después las conseguí por 5 dólares tengo otro par de muñecas de estas y después sacaron esta otra versión que son las cabezas para peinar estas muñecas costaban 40 dólares al mes bajaron a 20 dólares que fue el precio por el que yo las conseguí pero al mes y medio después de que yo las compré estas muñecas las estaban rematando por 7 dólares y después las llegué a ver hasta en 3 dólares en los Walmart de Estados Unidos estas muñecas pues realmente son impactantes pero a mí me parecen muy bonitas son unas muñecas que realmente a mí me gustan mucho este, pero bueno los papás no y bueno ellas se quedaron en el estante y se remataron por un precio muy bajo la tienes o no la tienes vamos a pasar a la siguiente muñeca no querida bueno la siguiente muñeca no querida también tiene una versión de San Diego Comic Con y no es otra más que Huevarela no sé si recuerdan esta muñeca que venía vestida de superhéroe y bueno después sacaron una guidona I Love Fashion que es esta que traía varios cambios de ropa esta muñeca a mí realmente es la que más me gusta de todas las muñecas que ha sacado Monster High me gustan muchísimo sus brazos me gusta mucho el diseño de la muñeca se me hace una muñeca muy impactante pero es una muñeca fea si nos ponemos a verla en realidad con sus ojos de araña y sus colmillos y su piel negra es una muñeca que causó mucho impacto cuando la sacaron en San Diego Comic Con bueno pues los coleccionistas de Monster High adultos la querían y por eso sacaron el I Love Fashion de Widona pero los papás realmente la vieron con malos ojos esta muñeca se quedó por montones en la tienda yo compré cuatro muñecas de estas la primera la compré a precio de salida que fueron si mal no recuerdo 25 o 30 dólares entonces se va a hacer el paso después esta muñeca la encontré en las tiendas de mi ciudad en Ciudad Juárez y las compré por 80 pesos realmente estas muñecas todos los que la ven me dicen que qué fea muñeca que si yo la hice que de dónde la saqué que si no me da miedo y pues realmente es una muñeca bien impactante pero creo que es una muñeca que tiene una belleza muy especial a mí me gusta mucho Widona es una de mis muñecas favoritas y bueno no sé ustedes qué opinan de esta muñeca pero vamos a pasar a nuestra siguiente muñeca no querida bueno y nuestra siguiente muñeca no querida es una muñeca que visualmente es una muñeca muy bonita con colores pastel y muy tierna si sabes de qué muñeca estoy hablando ponle pausa ahorita al video y ponme en los comentarios cuál crees que es esta última muñeca voy a esperarte para leer los comentarios bueno esta muñeca a mí me parece muy bonita diseñada pero el problema es quién es su papá y no estoy hablando de otra muñeca más que de River Sticks ok esta muñeca en Estados Unidos es hija de The Grim Reaper The Grim Reaper traducido al español es de la muerte es hija de la muerte y es una muñeca que por su nombre no tanto por su forma causó mucho impacto en muchos papás sobre todo en Estados Unidos la muñeca al llegar a México este le pusieron que era hija de la parca en algunas cajas y en algunas cajas le quitaron completamente de quién era hija el nombre de River Sticks viene del río Sticks que es un río de la mitología griega por el que el Caronte atravesaba en un barco a las almas que iban al más allá yo siempre he considerado que ella es hija de Caronte por su nombre me gusta más pensar en eso que en pensar que es hija de la muerte ella en lugar de una gudana trae este bello moño de Monster High de esta muñeca me tocó oír comentarios de gente adulta con carrera en psicología espero que no esté viendo este video y si lo estás viendo me impactó mucho este saber el comentario que hiciste que le tenía respeto y miedo por ser hija de quien era una persona adulta es una muñeca es un personaje inventado y yo creo que pues no hay por qué tenerles miedo a las muñecas si pueden ser impactantes este visualmente pero no para que te cause miedo y respeto este y sobre todo de una persona adulta yo creo que es una muñeca bastante bonita con colores muy tiernos y un look muy muy bonito muy tierno muy kawaii y bueno esta muñeca a mi me gusta mucho no sé si a ustedes les causó miedo si la tienen o si sus papás no se las quisieron comprar por saber de quien era ella y bueno con esto termino y no sin antes invitarlos a que le den like a este video suscríbanse y díganme en los comentarios también si tienen algunas de estas muñecas y si a ustedes les da miedo tuvieron problemas o han recibido comentarios de gente cuando les cuentan quienes son o como se ven y también díganme si quieren que haga otra parte de este video para subir más muñecas que nadie quiso y bueno no me queda más que darles otra vez las gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo video ahhh ahhh ¡Gracias!